Vamos a Lulé, no podés perder Llegó la banda de Chalulé, siendo todos por revista a ver Siempre voy a todos lados, con los votos y los tapos de nuestro lado Llegó la banda de Chalulé, siendo todos por revista a ver ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!